¡Hola! Soy Carmen y estás en Carmina Spa. Si es la primera vez que pasas por aquí te doy la bienvenida. Hoy te enseño cómo de forma sencilla y reciclando puedes hacerte unos portabelas muy chic. ¿Me acompañas a ver el paso a paso? ¡Sí! Pues venga que empezamos. Para el primero uso este tarro de cristal. Aquí tengo hilo de rafia o yute. Pongo un punto de silicona en la parte superior del tarro y pego un extremo de la rafia. Como a cuatro dedos en la parte baja del tarro pongo otro punto de silicona, pego la rafia y corto el sobrante, como ves en pantalla. Mido cuatro dedos en la parte superior y repito la misma operación hasta llegar al primero. ¡Mira cómo lo hago! ¡Mira cómo lo hago! ¡Gracias! Ahora, comenzando por un punto de la parte superior, hago la misma operación, pero al contrario. Y en la parte baja, pego cada dos puntos. ¡Fíjate! ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hecha la red, pego esta cinta de rafia con puntilla en la parte baja del tarro, como estás viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pego en el cuello del tarro esta cuerda y dejo el final colgando. ¡Gracias! Deshago la cuerda, recorto y con un limpia cepillos peino las tiras para dejarlas despeluchadas. ¡Fíjate! ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta puntilla cubro la boca del tarro, como ves en pantalla. Ahora, recorto los tallos a estas flores de papel y las pego en las juntas de la parte superior e inferior. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Te has suscrito ya? ¡No! ¡Venga! Dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo. Me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos. ¿Ya? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Mira qué lindo queda. Para finalizar, le meto una velita de té a pilas. Y ya lo tenemos. Para la segunda idea utilizo este tarrito pequeño. Le pego esta cinta de rafia con puntilla por todo su alrededor, dejando que sobresalga la puntilla por la parte superior. Mira cómo lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!